música 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 yo no creo que el me lo coja pero le dije que coge los huye porque no le voy a poner una maleta nada más él como que no le llegan segundo intento Apple me estaba llamando adivina llame a la maleta adivina relajando te estoy grabando tú estás relajando no, no estoy relajando mira me vas a ver con mascarilla tú para allá me vas a ver con mascarilla para allá que no, mira estoy aquí, acabo de levantarme déjame mandarle la foto a a Yura sí, ahí estoy yo todo se creía acuerdas que tú tienes que entrar mami estoy grabando ah, espérense se me olvidó que yo estaba grabando aquí déjame mandarle uno con una carita como con la boca tapada déjame ver porque no se ve a ver pero no se ve no se ve, no se ve bueno ahí está digo yo ya entro, a verlo viene para acá sí ella no me cree nos fuimos a hacer la prueba del COVID porque supuestamente la necesitábamos y aquí estábamos en una de estas puestas donde hacen la calle y necesitábamos la que es de 3 días 72 horas vigente que luna, mira y no se ve bien miren como dejamos la casa Buscando el pasaporte de mami Un día antes de ir Porque ella Pero eso es porque Ya pusimos la nevera donde estaba Y el microondas y todo eso Pero ella dejó La casa 18 Cielo y tierra Muy bien Y después otro Ah, pues la vida es la guía, ¿viste? ¿Habrá un problema? ¿Eso es lo que nos encantamos? Abogamos cuatro ejes juntados En la fila del rendimiento Mira, ¿podemos irnos por ahí? Yo mamé, que ustedes son como Nunca nos habíamos montado en algo así Dios mío Parece que la gente engorda aquí Santísimo Miren dónde estamos Yo creo que por aquí es que vamos a salir Y aquí se va para el avión Ahí Por ahí están los aviones Allá hay uno parado también Por ahí Y hay otros por allá Chévere Pero con emoción Hombre va, Diana Tiene que peinar haste ahí Está sucio Está sucio Ese sí que va Relajado, relajado, relajado Y el cuerpo Relajado, relajado, relajado Ese sí que va a ser Risa Ljunta, relajado, relajado ¡Gracias! ¡Mami! ¡Mami! ¡Peínate! ¡Mami! 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 ¡Hemos llegado! Ahí está la bandera, Dominicana. Bueno todas, en realidad. Pero ahí está la nuestra, en primer lugar. Bienvenidos a Santo Domingo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!